Todo está dispuesto para que este lunes se realice en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo Visorías Futbolísticas en las que hará presencia Edgar Moreno, scout del Club Profesional Los Millonarios La idea es que vengan los scouts del Club Los Millonarios y hagan observación sobre estos jóvenes Bueno, es una oportunidad porque nos vamos a ahorrar unos costos de traslado hacia otras ciudades También esta gestión fue gracias a Cliver que se encuentra en el Club Los Millonarios actuando Y por esa razón se dieron las cosas y gracias a la colaboración del profesor Edgar Moreno en Bogotá Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde los menores futbolistas de clubes de la ciudad En categorías 11, 13, 15, 17 y 20 mostrarán todos sus talentos Fue muy acogida la llegada de los señores de Millonarios acá Barranca Armeja Realmente pues es algo que los muchachos les gusta tener, les gusta mostrarse Y aprovechar una oportunidad más que se les da en la vida Bueno, ya hay una programación desde las 8 de la mañana y en diferentes categorías Cada categoría va a tener un espacio de 30 a 40 minutos para realizar algunos partidos Va a participar Oro Negro, va a participar Flamengo, va a participar Talentos, Cosmos, Pro y Club Y otros clubes que van a mandar dos, tres niños para que hagan parte de estos clubes que menciono En los diferentes partidos Con este tipo de espacios el Club Pro y Club busca darle la oportunidad a los jugadores de la ciudad Gracias 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 Gracias.